Ya está en cines Scream 6, la premisa dice así, tras los últimos asesinatos de Ghostface, los 4 supervivientes comienzan un nuevo capítulo en Nueva York, deberías verla, sin duda, adoro Scream, todas las películas, y Scream 6 es un espectáculo puro y absoluto, divertidísimo, con drama, suspense, misterio, acción, sustos, emoción, sorpresas, lo tiene todo. También dentro de la historia de la saga, nos ofrece maravillosas novedades, mientras se mantiene conectada con los apasionantes orígenes, y mira además a un futuro deslumbrante, a Scream todavía le queda mucho que contar, en especial con películas tan deliciosas como Scream 6. Si te gusta Scream, te va a encantar, si te gusta el cine de terror, te va a encantar, si te gusta pasarlo en grande en el cine, te va a encantar. Estas son las películas que a mí más me gustan, no el género que también, sino su concepción. Una fantástica historia en la que bucear, olvidarme de todo y disfrutar como un niño. Hacía tiempo que una película no me divertía ni me cautivaba tanto. Así es Scream 6. Música 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 Música